Y suena y suena Julián Álvarez Y su roteño bajando ya Por ahí viene el caporal cayéndose de borracho Por ahí viene el caporal cayéndose de borracho Gritándole a los vaqueros echenme ese toro gacho Gritándole a los vaqueros echenme ese toro gacho Papá, toro, que allá va, las alo Pialalo, pialo, pialo, pialo Túmbalo, pialo, pialo, pialo Échale el pletán, pialo, pialo Móntale hombre, pialo, pialo, pialo Capote al hombre, pialo, pialo, pialo Tumba las trancas, pialo, pialo, pialo Llama cabreza, eso no sé Ahí si lo sabes te enseñaré Ea, 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 ea Muchachos allá va el toro, no se lo dejen llegar Porque ese toro es muy bravo, no los vaya a revolcar Ahí les mandaré un capote pa' que lo puedan torear La vaquera colorada y el becerrito en amor La vaquera colorada y el becerrito en amor Me puse a considerar que su padre sería un toro Me puse a considerar que su padre sería un toro A pa' toro que haya balas, aló, ya lo lancé, piálalo, ya lo piale, túmbalo, que lo tumbe, échale un pretal, ya se lo eché, montale hombre, ya lo monté, capote al hombre, recapoteé, tumba las trancas, ya las tumbe, échalo fuera, que ya lo eché, ya macabre eso, eso no sé, ahí si lo sabes te enseñaré Ea, 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 toma, toma, toma Torito, toma, Torito de la barranca, si quieres comer salitre, Torito brinca las trancas, a pa' toro que haya miel, a pa' toro que haya va, mi pensamiento va y bien, mi pecho con gusto se halla, yo vivo en un jagalito, por fuera de la muralla ¡Gracias!